MIGUEL Desde muy pequeño, Miguel se vio obligado a trabajar para mantener a sus hermanitos. Hoy, Miguel acompaña a su hija al primer día de preescolar. Sabe que gracias a su esfuerzo, ella va a tener la educación que él nunca pudo recibir. Y está orgulloso. Miguel sabe que en este viaje, está escribiendo el mejor futuro posible para su hija.